La Sinfonía del Nuevo Mundo La Innovación ya no es una posibilidad que tenés, es algo en lo que tenés que sumergirte, pero de cabeza, rápido, no ir mojando los pies de a poco. Tenemos que repensar todo y no solo el plan de negocio, sino que el modelo de negocio, pero por sobre todo para poder innovar tenemos que preguntarnos quiénes somos, qué sabemos hacer, qué querés hacer, pero por sobre todo en los tiempos que corren, qué podés hacer. Para poder pensar y repensar nuestro propósito tenemos que ser capaces de cambiar el foco, salir de la inercia, de lo que siempre hacemos, de cómo lo hacemos, para entrar en pensamiento disruptivo. Ahí vamos a empezar el camino de la innovación. Cuando hace tres años creo la consultora Innovation at Rich, después de muchos años de dedicarme a la tecnología, dedicarme a los medios de comunicación, encuentro un lugar en donde poder ayudar a las compañías a inspirarse en cómo entrar en este pensamiento disruptivo. Y acá sí, implica conocer cuáles son los nuevos mercados, preguntarnos qué son las economías colaborativas, en qué pueden ayudar las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial es para mí, el Big Data, qué tiene que ver conmigo, yo soy una PyME. Y sin embargo entender las nuevas generaciones, qué piensan los X, los Millenial, los Z, sí me influye porque vivo en este mundo, en esta aldea global. Cómo es la publicidad, la comunicación, el marketing, la comunicación en las redes sociales en esta nueva era, pero por sobre todas las cosas. ¿Qué cambios tenemos que hacer en la cultura en nuestra organización para poder innovar? Innovar es mucho más que hacer cosas nuevas, tiene que ofrecer una ventaja, tiene que ofrecer una novedad, pero por sobre todo tenemos que ser capaces de cambiar nuestros marcos mentales. Soy Gabriel Misler y te invito a que me acompañes en este camino, porque no es un destino, es un camino que es la innovación. Ojalá todo lo que construyamos juntos pueda servirte. Te espero. Gracias.